El Real Madrid y el FC Barcelona están detrás del fichaje de Dodo, el lateral derecho del Shakhtar que se lleva hablando bastantes años de dar el salto a un grande de Europa, también están detrás del equipo de la Premier, es un lateral derecho que está valorado en 20 millones de euros y se compara bastante con Dani Alves, obviamente salvando las distancias porque aún tiene 22 años, pero se habla de que puede dar el salto al Real Madrid y al FC Barcelona porque los dos equipos están interesados en él por la carencia en el lateral derecho que están teniendo esta temporada. En el caso del Real Madrid por la lesión de Carvajal y en el FC Barcelona por el mal rendimiento tanto de Serdi Roberto en esa posición como que no está acabando tampoco de convencer, así que se está diciendo que los dos equipos estarían detrás de este fichaje ya que lo lleva haciendo una muy buena temporada en el Shakhtar varios años y a pesar de tener aún 22 años ya ha jugado bastantes años en la élite, empezó jugando en Portugal y después llegó al Shakhtar. Tiene un valor de 20 millones de euros que saldría por ese precio aproximadamente y veremos a ver por qué equipo acaba fichando, si se acaba yendo a la Premier, si se acaba llevando al Real Madrid, al FC Barcelona. Son dos equipos que están muy interesados en él y los dos equipos están en búsqueda de un lateral derecho, así que veremos a ver si acaba siendo todo o acaba siendo otra opción para ambos equipos. Son dos equipos que están muy interesados en él y los dos equipos están en la al Kaufman. Gracias.